El Papa Francisco comparte este secreto con los jóvenes que se preparan para la Jornada Mundial de la Juventud 2023. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó este jueves 4 de mayo un videomensaje en el que el Papa Francisco comparte un secreto con los jóvenes a fin de que puedan prepararse de la mejor manera para la Jornada Mundial de la Juventud 2023, que se celebrará entre el 1 y 6 de agosto en Lisboa, Portugal. El secreto para una buena preparación es, según el Santo Padre, mirar a las raíces. Traten de encontrarse con los ancianos, aconsejó a la juventud. Muchos de ustedes tienen abuelos. Visiten a los abuelos y pregúntenles, ¿en tu tiempo había Jornada de la Juventud? No, seguro. ¿Y a vos, usted, qué te parece que tengo que hacer yo? Hablen un poco con los abuelos. Porque ellos les van a dar sabiduría, alentó. El Papa Francisco también recordó que tan solo quedan tres meses para el encuentro, y animó a los participantes a no perder la ilusión frente a las preocupaciones que puedan surgir, como puede ser, la licencia del trabajo, del estudio, cómo van a hacer para lograr lo que les falta para el pasaje. Ante estas inquietudes de última hora, el pontífice subrayó que, participar en la jornada es una cosa linda, y uno, cuando lo siente, tiene la ilusión de participar. Prepárense con esa ilusión. Pongan esperanza, pongan esperanza, porque se crece mucho en una jornada así, puntualizó. Además, aseguró que todo lo vivido, queda dentro, quedan los valores que hemos encontrado dentro, las relaciones que hemos tenido con otros jóvenes de otros países, los encuentros, todo queda dentro, y sobre todo ver la fuerza juvenil, la iglesia tiene fuerza de joven. Así que adelante, los espero en Lisboa, concluyó el pontífice.